Dime la pura Una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y allí yo soñé, que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas, y una luna plateada Que a las olas del mar, con su luz salpicaba Sobre el mar divisé, divisé una cumbiamba Que al sonar de tambores, sobre el agua giraba Las parejas de estrellas, por mechones llevaban Carrusel de colores, parecían la cumbiamba Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Llegó la reina de la noche, pa' romper la discoteca Con dos shots de tequila, ella se pone muy coqueta Todo el mundo la conoce, porque es tremenda artista Con el cuerpo que tiene, parece de revista Una diable con cara de santi, quiere que le baje la panty Le gusta pareros del piso, como en los tiempos de Flamby Me gusta cuando yo me dice, dale papi, ven dale pa' atrás A él ya quiere más, le gusta que yo le meta Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Carrusel de colores, parecían la cumbiamba Carrusel de colores, parecían la cumbiamba Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando al Mundo